Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar Martes en punto de las 12 del día Aquí en OM Radio Del centro del pecho no solo abrota un manantial de sentimientos También se despierta un anhelo por la palabra Se anhelan momentos, personas, lugares También se anhelan palabras Porque uno anhela todo aquello que se experimenta lejano O que fue cercano Por eso el anhelo es como un hoyo en la boca Un acantilado en el corazón Está buscando significados, palabras Por eso también la palabra es una búsqueda interna y externa La palabra acompaña la búsqueda de uno Del corazón, del alma, de la esencia, del ser Tal vez después se renuncie a la palabra Pero primero hay que hallarla El anhelo por las palabras pueda tener o no una realización Pero la palabra realiza algo en el corazón del ser humano La búsqueda de uno mismo provoca que el psicólogo exprese un anhelo poético La inspiración humana de ser dueño del corazón y de su expresión De esa fusión de la psicología con la poesía Nace una flor en el pecho Esa flor que proviene de la profundidad del corazón Se extiende al exterior buscando la luz del sol La humedad de la lluvia La metáfora de la vida A las palabras hay que hacerles espacio Dejarles que se pronuncien por sí mismas Y que se muestren su propia inteligencia A las palabras hay que alcanzarlas Saborearlas y después soltarlas Pues son de todos y para todos Así que veas en la encuentra de tus sentimientos Tus significados Tus imágenes Porque si tienes este libro en tus manos Lo más seguro es que haya algo en tu pecho Que esté en la búsqueda de alguna palabra Muy, muy, muy bonito Muy lindo Gracias Arnulfo por estar hoy con nosotros Gracias a ustedes que nos están sintonizando Estamos en Desenredando la Madeja Aquí en Home Radio Y mi invitado Mi invitado de lujo José Arnulfo Martínez Flores Hoy nos trae su cuarto libro El cuarto libro La profundidad del corazón Además que soy tu seguidora Me encanta Psicopoesía Pues bienvenido Pues aquí estamos Haciendo psicología y poesía Muchas gracias por el espacio No, pues yo encantada Cuando me comentaste de este libro Que lo estás presentando Dije, no, pues sí, claro O sea, aquí hemos tenido el honor No solamente a través de este programa Sino otros programas más A los que has asistido Y que pues también te escuchamos Y para nosotros, la verdad Es un honor poder leer tu poesía Me lo acaba de dar Me lo acabo de dedicar Muchas gracias Tú sabes que me encanta Que soy de vibración Y de sensaciones Y bueno Con lo que acabo de leer Digo O sea, llegas al corazón La profundidad del corazón Así se llama tu libro Y bueno, pues para los que Todavía no conocen muy bien Arnulfo Pero que bueno Es un hombre conocido aquí en Puebla En muchos estados más Además Porque veo que viajas mucho ¿Quién es Arnulfo? ¿A qué se dedica Arnulfo? Cuéntanos ¿Cómo? Pues soy yo Soy psicólogo Soy un caminante de la vida Y también un buscador De palabras, de significados Porque básicamente A través de las palabras Los significados Los sentimientos Me vengo encontrando Y también vengo teniendo Encuentro con la gente Y no solo con la gente Sino también con La naturaleza La tierra Y con lo que Nos va mostrando Nuestro universo Entonces Soy, soy Y me sigo haciendo Y sigo buscando Y aquí estamos Encontrándonos Y la otra parte De este libro Pues es también La búsqueda poética La búsqueda de la belleza Y también Es una búsqueda psicológica Solo que es una búsqueda A través de la metáfora A través de El aspecto literario Es más psicológico Lo literario se va Agregando por añadidura En mi caso Y es porque Hay un Como aquí Con lo que leíste Hay un anhelo propio Y creo que puede ser De muchos En cuanto a Obtener un sentimiento Y es un sentimiento De realización Y es un sentimiento De encuentro Con lo Con lo místico Entonces Mi camino Con la poesía Es un camino Que Me ha dado La psicología Para poder Explorar A través de La simbología A través De lo poético Un sentimiento Una manera De comprender Y una manera De estar en la vida En mi propio corazón Y también Para estar Con los Otros corazones Porque finalmente Somos un gran corazón Todos Todos somos un gran corazón Qué hermoso Y bueno Cómo surge Esta pasión A la escritura Algo ya sé Por las entrevistas Pasadas Pero para llegar A un tema A un Libro Con este Con este título Ya para Colocarlo dentro De un método Como la Psicopoesía Yo diría ¿No? Algún caminar Muy grande Debió de haber Habido acá Entonces Cómo es que surge Cómo las ganas De escribir Cómo Digo No sé Acabas de abrir Tu corazón Y decir A qué te dedicas Pero Cómo se da Sí Pues Diosidencias Justo Hace 42 años En la primaria En tercero de primaria Hubo un concurso De poesía Y fue el tema El día del niño Hoy es el día del niño Hoy es el día del niño Así que Me dediqué A buscar Palabras Me busqué En el diccionario Y conformé Un poema En ese entonces Lo di a A concursar Y resulta Que de la primaria Obtuvo el primer lugar Ese es mi inicio Con la poesía Ese es mi inicio Con la búsqueda De las palabras Y pues Ese primer lugar En ese entonces Fue bastante bueno Lo que no fue tan bueno Fue la parte de No tener el apoyo De decir Ah, qué bueno Está bien Adelante Porque En la concepción Así De hombre En la familia Eso era Poco masculino Entonces Hubo una parte Donde Se socavó Esa parte De mi expresión No obstante Se mantuvo Ahí en mí Y hace unos Que serán 15 años Con el primer libro Que escribí De Niños trabajadores En la calle Que también aquí Lo presenté En otro de tus programas Sí, claro Empecé a recuperar Esa Necesidad De escribir Y Me empecé A adentrar Con Algunos Algunas Composiciones Y bueno El resultado Es el libro Anterior De Arando palabras En el alma Y Pues Básicamente Hablando De mi proceso De vida De mi proceso Psicoterapéutico Hay el espacio Para hacer la reflexión Y parte De esa reflexión Es La prosa Poética Es la poesía Y además En mi acompañamiento Como psicoterapeuta Y de escuchar De sentir De sentir De sentir A la gente También es una necesidad De organizar De estructurar De articular Los sentimientos En palabras Y de ahí Por eso Precisamente Psicopoesía Porque Poesía y psicología De algún modo Están juntos Y hablando De algo más Profundo Es que El alma Es un espacio Común Para la psicología Psique Un servir al alma Y La metáfora Es propiamente El lenguaje De nuestro inconsciente Entonces Es una manera También de Enriquecer Mi labor Psicológica Y de además Ponerle ese toque Que embellece O que Profundiza O incluso Recrudece A nuestra expresión Humana Ok Mira que hermoso Y bueno No puedes No puedes llegar acá Sin haber tenido Tu propio caminar Así es Como dices Algo tuvo que haber sucedido Todos estos eventos Y toda esa condición También de la familia ¿No? Porque Ser psicólogo Y no ser Por ejemplo O sea Ya irte directamente Literario ¿No? Porque tenía que Venir junto a esto Sí, sí Pude haber sido agrónomo Por mi contacto Con la tierra El campo La naturaleza Sin embargo Y como agrónomo Seguiría siendo poeta O sea Seguramente Seguramente Que sí Porque yo conozco Mucha gente Que siempre van a ser poetas Aquí la ventaja Es que Tú puedes unir Estos dos Estos dos Estos dos conocimientos Estos dos desarrollos Que has tenido Y bueno Llega el libro La profundidad del corazón Psicopoesía La portada Muy bonita Un corazón Una mujer Además La mirada de la mujer Sí Y que la portada Es un diseño De mi hija Que es diseñadora gráfica Entonces es así Como trabajo De equipo Y familia O sea Digamos que el arte Está en ustedes Sí Está esa veta artística En la familia En la familia Sí Y qué difícil A veces despertarla Como dices Cuando el sistema Como tal No lo reconoce ¿No? Pero cómo no ser artista Cuando está Están en contacto Con la naturaleza ¿No? Cómo no sentirla Cómo no vibrarla O leerla Palparla O sea Tenía que despertarse Eso Bueno Yo veo mucha gente ¿No? Que se dedica Que sale Sale Esa parte poética ¿Para quién Está dirigido Este libro? Pues Está dirigido Y aquí está La dedicatoria Es muy sencilla La dedicatoria Pero a la vez Puede tener Su profundidad Es Es a mis corazones A mis corazones Y se refiere tanto A los corazones Del inicio de la vida A la familia A los corazones Ya de mi familia actual Y también a los corazones Que se van tocando Y me van tocando Y vamos conociendo Tanto en la consulta Como los amigos Y de este mundo Relacional que tenemos Porque básicamente Cuando abrimos el corazón Cuando le abrimos el corazón A la gente Podemos tener la oportunidad De un contacto Más profundo Así que De ahí Esta dedicatoria Porque pues Tiene que ver Con esta necesidad De ser sentidos Ser tocados Ser comprendidos Con el corazón De una manera Más global Más amplia Y más profunda Tocar el corazón Es atreverse a sentir Sí Atreverse a Descongelarlo Como hemos hablado ¿Qué pasa con las personas Que no sienten? Bueno, de algún modo Todos sentimos Solo que algunos Se lo guardan Para algo más profundo O más enterrado O más aplazado No podemos vivir Si no sentimos Porque sentir Es vivir Y vivir es sentir Entonces La idea de este libro Es que nos sensibilicemos Y no en esta parte Que muchas veces Se le adjudica a la poesía Como algo sensibilero Sino con una parte De la conciencia Que tenemos Para poder Para poder Sentir que nos sienten Sentir que nos miran Sentir que están con nosotros Porque nos podemos tocar el corazón Así con la palabra Mirándonos Haciendo una caricia Y en este caso Con la psicología La poesía Podemos tocar también Tiene esa parte Y esa hambre Que todos tenemos De ser comprendidos Comprender es una manera De amar Claro Sí, bueno ¿No? ¿Cómo ¿Cómo amar sin comprender? Exacto Y lo que no comprendemos Amémoslo Exacto Mira qué bonito Amalo así tal como es No comprendo Y si lo amas así tal como es No comprendo ¿Por qué me golpeas Y me golpeas Y me golpeas No, no te estoy golpeando No, no, no Pero es una cosa curiosa A veces No sobre lo que estás diciendo Por supuesto Solo que me viene a mi mente Algo que vivo Entonces decir Bueno A veces estamos tan acostumbrados A decir Bueno, es que así es Bueno, es que Bueno, en mi caso Como que Justifico muchas cosas Pero cuando digo Bueno, me golpeas Y me golpeas Y bueno ¿Cómo amarte Si me sigues golpeando? O sea, no precisamente Con el golpe físico ¿No? Sí Sino con la actitud Sí O sea, es algo mío No tiene que ver contigo No, y también Lo puedes ahora vivir Como golpe Pero realmente Es una caricia Es una caricia Pero no estamos acostumbrados A las caricias Claro De esa manera De esa manera Ok Gracias por ser tan cariñosos De verdad Realmente ¿No? Dices Bueno Todo 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 mi alrededor ¿No? En algún momento Dices Oye, pero ya Párenle O sea ¿No? Y le paramos Y luego debemos continuar Ahorita ya empezamos Con lo mío Pero bueno Me gustaría Que nos leyeras Un poco De tu obra Sí Sí Y pues Justo lo que comentas Es que Muchos no nos damos El permiso De sentir ¿Y por qué no nos damos permiso? Por miedo Y en lugar de realizar El amor Realizamos el miedo Entonces Este tema Esta composición Tiene que ver con el temor No, pues yo encantada de escucharte ¿Sabes? De muy pequeña Yo no entendía Por ejemplo Armando Manzanero Tenía canciones muy bonitas Y yo decía ¿Pero por qué las canta él? Cuando fui creciendo Dije Solo el autor De esta canción Puede Darle el alma A lo que escribe O sea Yo sé que hoy Nos vas a leer Tu creación Y que vamos a escucharlo Desde el alma ¿No? Y es así ¿No? Entonces Bueno Pues yo aquí Bien puesta oyendo Gracias Además El tema es muy Muy interesante Bien Pues gracias por el espacio Y vamos a ver Gracias La composición se llama Cobardía En todo está Lo que nunca fuimos Lo que nunca nos atrevimos A hacer Es triste ver En todas partes Que hay Algo que no hemos vivido El maldito miedo Se adueñó De nuestras manos Nos atamos los dedos En las cuerdas De la cobardía Estúpidos Realizando miedos Nos quedamos En las esquinas De las casas Mirando Cómo transcurría La vida En el mundo Está todo Lo que nunca Nos atrevimos A hacer A hacer A vivir Y a darle Al mundo Vemos un mundo Donde nos contamos La historia De qué es nuestro Mejor mundo Cuando solo es Un mundo Poblado de miedos Con destellos De un pequeñito sueño Que se quedó Con ganas De ser Acaso Acaso No te das Cuenta De que casi Todo huele A miedo Cuánta Contaminación Cuánto ruido Cuánta aglomeración Produce la cobardía He tenido Un mal sueño Ojos Ojalá Solo sea Un mal sentimiento Y no la culminación De tantos miedos Desfilando en las calles Soy un fatalista Que camina Con un bastón De esperanza Cobardía Así se llama Este tema Cobardía Porque Somos cobardes Tenemos un aspecto De cobardía Donde queremos hacer Queremos vivir Y no nos atrevemos Y esa cobardía Es la culminación De tantos miedos Y esa cobardía Es Como también Vemos al mundo Si Suena Y es bonito Decir Ah Es el mundo Que queremos Pero también Es el mundo Que hemos construido Por miedo Con miedo Sí Por nuestros miedos O sea Un motor importante Para hacer cosas Es el temor Pero también Puede ser el amor Y justamente Hoy El día del niño ¿Dónde se generan Esos miedos? ¿Cómo comienzan? A veces decimos Bueno Estoy traumada Con Mi último O sea Con una relación Anterior Esa relación Me trae a tener Relaciones similares Y antes de que Por ejemplo La primera me dejaron Y la última Antes de que me dejen Dejo Pero realmente Esa primera relación Tuvo que ver Con una niña Una niña Que vivió algo Y que Provocó algo En su caminar Con otra persona Entonces Y luego Vivimos esto Como Estoy sola Con Porque realmente Mis miedos Han llegado A realizarse ¿No? Sí Y es cobardía Y es cobardía ¿Qué podríamos hacer Para quitar esa cobardía? ¿Hay alguna poesía Que nos ayude A soltar esa cobardía? Digo Qué impactante Sí 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 hay miedo Y es real Pero no todo es miedo Es un aspecto Que nos acompaña En la vida Pero no es un acompañante Que se deba De quedar Permanentemente Con nosotros Es un aliado Es un amigo Lo podemos ver Como un amigo Pero realmente Es una presencia Que nos ayuda A despertarnos A nuestra valentía Bien Entonces en ese sentido Voy a compartir Otra composición Que se llama La diferencia Una palabra Debiera ser Como cualquier otra No obstante La diferencia Es la boca De la cual brota Y puede ser tan grande Como la transparencia Del corazón De quien la hermana Justo esa palabra Y no otra La cualidad Y profundidad De las palabras Consiste en la intensidad Con la que brillan Los ojos De quien la dice Así Lo dicho Tiene o no La fuerza El brillo Y la transparencia De quien es En su palabra En sus palabras Esa es la diferencia Así es Digo Tiene tanta profundidad Lo que escribes O sea Es una poesía Sí Sí dirigida A personas Que buscan Hacer una conciencia No es No es cualquier poesía No es una declaración No es una lamentación O sea Es Es Provocadora De conciencias Ojalá Digo Me estás dejando Así como Ups Ups Qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso Que todos los conocimientos Que tengas Los pongas en función A algo A lo mejor Hay quienes Digan Pues es que no entiendo ¿No? Pero si Se paran un poquito A leerla Con detenimiento Y se preguntan Por qué De dónde Vendrá esto Pues sí Te lleva A algo muy profundo Esa Esa es como La intención Del libro Llevarnos A A Comprendernos Es clásico Poesía ¿En eso se basa? Sí, sí, sí El propio título La profundidad Es que Cada quien En su decisión En su trabajo En su cultivo De sí mismo Puede alcanzar Su profundidad Lo interesante Es que En el camino Psicológico Y ahora poético No hay confines O sea Esto Se puede Extender Se puede ahondar De una manera Insospechada Así que Pues es un viaje Que vale la dicha Establecer Para saber Más Quiénes somos Pero ya no luego Para saber Quiénes somos Sino para ser Para ser O sea Te lleva A esa parte Para ser O sea Aquí lo vemos Nos llega Nos abre el corazón Nos toca el alma Y entonces Nos vamos hacia Por ejemplo De la cobardía A la valentía Al valor Bueno Ya me di cuenta Que estoy Llevando a la Comunicación Mis miedos Mi mayor temor Lo estoy haciendo Realidad Lo estoy Logrando Y hoy decido Entonces Cambiar Como Como cambiar Esa historia Sí, sí Ok O sea Justo No esa parte Del monstruito Que se va generando Del niño Hoy Ese monstruito Lo podemos ¿Qué le podemos Hacer a un monstruo? Ese monstruo Es una presencia En nuestra alma En nuestro corazón Y ese monstruo Es nuestra propia energía Mirándolo Sintiéndolo Conociéndolo Es como nosotros Incorporamos Esa energía A nuestra conciencia Corporal Emocional Afectiva Mental Espiritual Porque el monstruo Tiene fuerza Sí El monstruo Tiene la energía Y además Si nosotros Lo negamos Entonces Nos hacemos Ajenos a él Pero si Nosotros Lo miramos Lo hacemos Para nosotros Y está A nuestro servicio En ese sentido Lo que has comentado De la conciencia Y es que Pues aquí están Mis monstruos Sí Pero ya tienen Una mirada Y hay más monstruos Y qué más puede salir De ello Entonces Eso es La parte De la sorpresa De mirar De mirarse De ir Logrando sinceridad Con uno mismo Y con los demás Para Que finalmente Ese Ese monstruo Se pone A disposición Tuya Y entonces Monstruosamente Podemos hacer Cosas amorosas Wow Sí Monstruosamente Tienes razón Fíjate que sí ¿No? Hasta dónde llega un niño O sea Hasta dónde puede llegar Ese monstruo O sea O sea Conocemos historias De personas Historias difíciles Nada lindas Que bueno Los impulsan Para bien Y para mal ¿No? O sea Hasta dónde Por ejemplo O sea El tema de la venganza ¿No? Cuando te encuentras Con temas así Y de momento Ves de dónde viene Y dices Qué mujer O sea Qué mamá Bueno Qué historia Tienes de atrás De tanto dolor Que este Pequeño monstruito Hasta dónde Está llevando La venganza Sí O sea Es bárbaro ¿No? Sí Ajá Detrás de la venganza Hay un sentido De justicia Claro Entonces Cuando le damos Luz Conciencia A ese impulso Podemos ser más justos Y menos vengativos Verdad que sí Sí Gilman habla Que precisamente Nuestro aspecto negativo Y nuestras deficiencias Hacen que nosotros Nos convirtamos En quienes Somos O sea Lo que decidimos ser No es tanto Por lo que tenemos Sino por lo que nos falta Y en ese sentido Nuestras carencias Son las que van También definiendo Nuestra misión de vida Obviamente Haciendo el trabajo Si no Nos perdemos En la venganza Nos perdemos En el miedo Y en nuestra monstruosidad Ah Ya ya Sí Si nos perdemos En nuestra monstruosidad Y podemos hacerlo diferente Podemos hacerlo diferente Podemos Caminar con el monstruito al lado Sí Lo podemos pintar De colores Por ejemplo O ponerlo a leer Poesía Como decías Que hay algo Un poquito de esto Pero Bueno No tiene que estar No tiene que estar dañándonos O no tiene que estar provocando Daño en otros Sino que Al leer esto Será que va desapareciendo el monstruo Será que se va transformando Se transformará en algo Mejor Bueno Que se desaparezca Pero no es posible Tenemos Tenemos que hacernos cargo de él Siempre Que se transforme Que realmente Es el día y noche Y noche no es algo negativo Es parte de la vida Lo negativo en la noche Es nuestro miedo A vernos Y a ser más sinceros Sin la mirada De los demás Así que realmente La oscuridad corrupta O sea La maldad Es otra cosa Pero la oscuridad natural Es algo que nos va a seguir acompañando Y es necesario Una semilla Necesita de la oscuridad La entierras Está en la oscuridad Para que brote Para que salga la luz Una parte está enraizada En la oscuridad Y otra parte Buscando la luz Ah, es cierto Mira qué metáfora tan bonita Así es cierto Así estamos Es la vida O sea, es la vida Sí Pero nunca lo había visto así Una parte de nosotros Nuestras raíces Está en lo oscuro Sí Y la luz Estamos enraizados en la oscuridad también Claro Claro Mira ¡Wow! Y es la oscuridad Que permite La manifestación Sí Claro Eso es poesía Eso es poesía Chéquelo Este Antes de que nos vayamos al corte Por favor Arnulfo Este Dinos cómo te podemos localizar Tú Bueno Este Posterior los vas a Te voy a pedir Que los digas nuevamente Pero seguramente Muchas personas Ya están interesadas En este libro No es el único Es el cuarto libro Este Y bueno Además de que Imagínense Pues apoyarse En un hombre Con estos conocimientos Y con esta mirada En un proceso terapéutico Pues que maravilla ¿Cuál sería Tu número Sí Y mi número De celular Para que me contacten Manden WhatsApp Es 2221-89-4039 Ok ¿Y tu Facebook? Mi Facebook Es J. Arnulfo Martínez Flores Ahí nos podemos Contactar Claro Y bueno Vamos a un breve corte Yo soy Alma Alicia Sánchez Está en su programa Desenredando la madeja Y bueno No nos tardamos Seguimos con más de La profundidad del corazón Psicopoesía Gracias Alcanza tu equilibrio A través de la comprensión De tu dinámica familiar Con Alma Alicia Sánchez Estamos de regreso El niño que no juega No es niño Pero el hombre que no juega Perdió para siempre Al niño que vivía en él Y le hará mucha falta OM Radio 30 de abril Vale la pena ver el mundo A través de los ojos De los niños Hola Soy Mari Villaseñor Soy mentora financiera Y quiero invitarte A mi curso De biodescodificación financiera ¿Alguna vez te has preguntado Si la espiritualidad Y el dinero Están peleadas? Pues bueno Te tengo noticias No están peleadas Entre más alto vibres Más dinero vas a obtener En tu vida La biodescodificación financiera Sirve para reprogramar El ADN Desde la raíz Para quitar Creencias limitantes Y puedas instalar Creencias Para que seas más próspero Abundante Y feliz en tu vida Este curso empieza El 4 de mayo Serán 5 sesiones Todos los sábados De 4 a 7 de la noche Te espero Hola amigos de OM Radio ¿Se acuerdan de mí? Y si no Se los recuerdo Soy Miguel Ángel Ruiz Y vuelvo a OM Radio Con un nuevo programa Todos los viernes A las 12 del día Se llamará La Quinta del Cielo Hablaremos sobre temazcales Sobre retiros Sobre estilos de vida Y todo En un pedacito de cielo Aquí en la tierra Escúchenos Todos los viernes A las 12 del día No se lo pierdan Se sorprenderán Por toda la información Que encontrarán en él Alcanza tu equilibrio A través de la comprensión De tu dinámica familiar Con Alma Alicia Sánchez Estamos de regreso Pues ya volvimos Con más de Desenredando la Madeja Yo soy Alma Alicia Sánchez Ustedes pueden contactarme Al 22 23 22 12 81 O en Facebook Como Alma Alicia Sánchez Hernández Mi página Sereda Centro de Constelaciones Familiares Y bueno Pues aquí Con un poquito Más de este tema Que hoy estamos abordando Que es la psicopoesía Con Arnulfo Martínez Flores Él es Escritor Es psicólogo Es Constelador Él es Además Bueno Tiene muchas preparaciones La psicoterapia como tal La corporal Y bueno Adictólogo Adictólogo Sí también Además que eso es algo Muy interesante ¿No? O sea Para mí es Mira No me Me llama a mí mucho la atención En los temas de adicciones Muchísimo ¿No? Y este Y tú Recuerdo que en algún momento Pues compartiste esta información Que tenías O que tienes Y fue como Verlo ¿No? Ver un poco más Esa parte de De la adicción Recuerdo bien Una constelación Ya tiene muchos años Sí Que se hizo con Ingalarrol Y me encantó la posición Que tomó La maestra Ingalarrol Y cómo te dejó A ti El lugar Como mujer Como en la solución De lo masculino Y yo O sea Para mí fue así como Ah maestra Y luego Oh maestro Muy bonita Esa parte Muy bonito ¿No? Fue entender Entender esa parte De la adicción Y todo eso Bueno pues tiene que ver También con las Con más cosas ¿No? Con muchísimas cosas Y algo que Que ha surgido De toda esa comprensión Y de todo ese conocimiento Y toda esa preparación Pues son tus libros ¿No? Pues nos puedes compartir Un poco más Muy bien Ahora la composición Se llama Soy Hablando de ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ah sí, cierto Página 54 Aquí te sigo Ay mira Mi padre es el día Mi madre es la noche Soy hijo del perpetuo Movimiento del universo En mi mente brilla En las estrellas En mi corazón Palpita el cosmos Estoy un poquito nervioso En mis venas Circula la luz del sol Soy creación animal Humana y divina Mi madre es la tierra Mi padre es el sol Soy el estallido cósmico Hecho carne, sangre, huesos Corazón y lumbre Soy hijo de los elementos Mi estirpe proviene De seres de luz Los seres del viento De agua Y tierra sagrada Mi madre es el viento Mi padre es el viento Mi madre es el agua Soy fuente de agua De mar, de río De suelo De cielo y océano Soy aire invisible La fuerte corriente Que arrastra Y arrasa Con la sequedad del mundo Soy el espacio Donde se alojan Todos los sueños Soy la profundidad Del océano Y tiempo en movimiento A través de las olas Mi padre es el espíritu Mi madre es el alma Soy fuego divino Y agua clara Y quieta de laguna Soy tierra seca Y mojada Ciclo eterno De muerte y vida Madre y padre humanos Madre y padre divinos Mis padres humanos Me han dado su mundo Los dos me dieron Sus pies Sus manos Sus ojos Su rostro Su corazón Los dos me han dado Los dos me han completado Soy completo En el amor De su materia Su espíritu Y su alma Mi madre es la materia Mi padre es el tiempo Uno me da forma El otro me pone en movimiento Soy vacío y plenitud Soy recipiente del movimiento Soy el molde de la conciencia Soy las manos que dan forma a la conciencia Soy el tiempo que todo lo degrada Y reconstruye infinitamente Mi padre es el conocimiento Mi madre es el misterio Coexisten en mí las fuerzas conocidas e ignotas Habitan en mí las contradicciones y certezas de la existencia Estoy completo y me estoy configurando Hacia un mejor y mayor propósito Soy eterno y soy mortal Efímero y vasto Humano Animal y espíritu Soy un alma Un alma que va tomando las infinitas formas de la existencia Y hoy He recordado quien soy Hoy te recuerdo quien eres Recordemos quienes somos Vaya Claro, ¿no? Un recorrido hacia nuestro ser Una conexión con lo esencial Una conexión, decimos Con el cielo y la tierra Aquí lo pones Y entonces así nos reconocemos Y tenemos una historia propia Podemos recordar quienes somos Que nos ha formado Sí ¿Qué se llama? Soy 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 Sí, somos nuestra biografía y somos la biografía de nuestros ancestros Y también somos nuestro entorno Hay quienes no reconocen No quieren reconocer esto Hay quienes dicen ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿No? Y bueno, yo doy respuestas ¿No? ¿Qué podríamos decirles A estas personas a estas personas que no, que no, que no, que dicen no? No, no los necesito O sabes que hay personas también que se adoptan en otras familias ¿Cómo? ¿Cómo reconocer a aquel que está adoptado en otro lugar? Deja de ser quien es Es Sin embargo, podría ampliar su alcance de ser Porque en esto que aquí estoy compartiendo Hay algo importantísimo para mí Y es que Primero estamos en el vientre de mamá Después en la cuna Después en la recámara Después en el patio Después en la colonia Después en la ciudad Y Después en el mundo Y Podemos estar en el universo Y lo que tenemos Y lo que podemos hacer Y somos libres o no de hacer Es reconocer la existencia De lo que nos rodea De quienes nos rodean En la película esta De la habitación El niño con su mamá Que está en la habitación Saluda a la ventana Saluda a la puerta Saluda a la pared ¿Por qué? Porque es su mundo Más tarde huye Y está asombrado Bien Este ejemplo De este niño saludando Es un reconocimiento De la existencia de su mundo Y esta riqueza Se puede ampliar A cada espacio Y a cada paso Que nosotros estamos dando Con la gente Con las cosas Con la naturaleza Porque al reconocer La existencia de algo De alguien más Nuestra existencia Es la que realmente Se está enriqueciendo Ok Eso Podríamos Y somos libres de hacer Pero también Enriquecernos Somos libres de no hacer O sea Esta parte en donde Nosotros miramos a otros Aprendemos de ellos Saludamos A la ventana ¿No? La habitación La habitación Todo Eso es sumar Integrar Reconocer al otro Tomarlo para mí Desde donde lo estoy mirando Para algo Así es Solo No convertirte en esa ventana O un poco Si te conviertes Puede ser la ventana Puede ser la ventana Porque cuando Reconocemos la existencia De algo Lo incluimos En nuestro Campo de comprensión De conocimiento Y nos transformamos En ello Estamos en el vientre De mamá Y somos mamá Y cuando yo Entro a esa habitación Y veo a ese niño Que ahora ya es una ventana Ya no reconozco al niño O O Sí O sea Es ahí donde me Me pongo Y es ahí donde Viene la respuesta Y la respuesta es el corazón La riqueza del corazón No es que poseas cosas Sino es que poseas experiencias Y el niño Al final de la película Tiene la necesidad De ir al lugar Donde estuvo secuestrado Con su madre ¿Para qué? A un nivel Para despedirse Pero a otro nivel Pienso Quiero pensar Que para integrar Esa experiencia Para poder Ampliar a su mundo Y esto Nos lleva A esta parte Psicológica Y poética Donde Podemos Enriquecer Nuestras experiencias Aunque hayan sido Terribles Y eso ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo Su existencia Y reconociendo Que esas experiencias Son las que Nos Impulsan Impulsan A dar Otros pasos Ok Mira Pues es muy profundo Lo que estamos hablando Me dicen en cabina Que nos han hecho Dos comentarios No sé por qué Mi teléfono En este momento No toma No toma los comentarios Solo les mando saludos No sé si me pudieran Pasar una Una imagen Por favor Del comentario Que hacen Seguramente saludándote Porque bueno Mucha gente Te seguimos Estamos al pendiente De tu labor Además de esta Parte profunda En donde tú Nos muestras Nos explicas Esto que Que hoy Bueno pues Compartiste O estás compartiendo Digo Se nos va bien rápido El tiempo Es verdad Ah mira Esperanza Sánchez Te está saludando Hola Esperanza Abrazos Saludo a los dos Que gusto que estén En el programa Pues claro Este Yo también le mando Un saludo a Esperanza Y recuerden Este Visitar Seis Oriente Número 3 Local de Detalles Ali Y seguramente Les va a hacer un descuento Si ustedes mencionan Que nos escucharon Aquí en el programa Es una joyería En donde tienen Artículos de plata Y también accesorios Para bodas Y también hechuras Hechuras especiales En plata y oro Y bueno pues Gracias Espe Por estarnos escuchando Alma Adelia Zavala Corona Muy bellas letras Saludos Si te estamos Otra alma Otra alma Ya somos Dos almas También Un corazón Tanto Esperanza Como Alma Adelia Son fans destacados De aquí de Omradio Ay muchas gracias Por estar siguiendo Los programas Que se realizan aquí En Omradio Ya vamos a cumplir Seis años Yo fui de las De inicio De las viejas De las iniciadoras De las iniciadoras Y tú fuiste Uno de mis invitados De los primeros Y en algún momento Dijimos No tienes que venir Algo se puso Te fuiste Creo que a Acapulco Empezaste a viajar mucho Y ya no pudiste Continuar Con Bueno con las invitaciones Que te hacíamos Pero bueno pues Hay estos dos comentarios A veces Cuando nosotros Pasamos en vivo No tenemos Como tantos comentarios Por las personas Que nos escuchen Y que están En sus actividades Pero es increíble La forma en que después Empiezan a descargarlo Y empiezan a llegar Comentarios Y eso bueno pues Siempre los invito A que nos vayan diciendo ¿Qué entendieron? Si tienen dudas Si pueden sumar A lo que ya estamos diciendo Si Si algo quieren hablar Bueno pues Es un lugar En donde pueden realizar Además Digo Lo que quieran preguntar Pues aquí está Arnulfo Que les puede contestar Así como me ha estado contestando A mí Me está poniendo mi lugar En muchos aspectos Me estás ubicando las ideas Ah ok No así como Bien No me estás poniendo Me estás ubicando las ideas No porque Porque de momento ¿Quieres ir a terapia también? ¿No es cierto? Bordeosa Tú bien sabes que sí Ahí estamos He tenido la oportunidad De asistir Contigo Además de que Fuiste maestro asistente Durante mi preparación Y este Y bueno pues ya sabes ¿No? Siempre Siempre tengo con mi maestro Es Es un lugar en donde Yo siempre te Te he visto Y te he admirado Tu Tu desempeño Como Como terapeuta Y Y bueno además de que Cuando sacaste Estos libros Fue así como Bueno ya tenías Dos Cuando yo Empecé El anterior Bueno me dejó así como Muy 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 impresionada La forma en que Escribes Y esta conciencia Que se va abriendo Esto que te llega al alma Y dices Sí Escribir Escribir Lo que te comentaba Hace ratito ¿No? Este Poesías en donde Me laceraba el corazón En donde sufría ¿Quién sufrió? ¿Quién sufrió? Porque yo era una niña Cuando leía estas poesías ¿No? Y entonces ¿Quién sufrió? No sé quién Porque yo como niña No iba a sufrir Todavía no había Como historia ¿No? Y cómo te la vas formando Cómo vas creciendo Con ese dolor O sea Qué necesidad De sufrir por alguien Y luego haces tuya Esa historia Y la llevas a que Ah ya sé Lo tengo que hacer así Para que el otro reaccione De esta manera ¿No? Y provocas La obra de teatro Sí O provocas La La realización De esa poesía Y esta poesía No me hace sufrir Esta poesía Toca mi corazón Siento Esa Es ese amor A lo mejor Si puedo tocar Como mi dolor Pero es con Desde otro lugar No es solo Ah O sea Meterte la daga ¿No? O sea Es otra cosa ¿No? Entonces este Es otra Es otra cosa Que me sucede a mí ¿No? Sí Cuando puedo leer La poesía Tiene Mucho de artistas De arte Pero pues Principalmente ¿No? Esa Esa profundidad Del corazón ¿No? Entonces como Ya nos has dicho Mucho Para quién es Para qué Para cómo surge Este libro Cómo podemos Utilizarlo Esto O sea Lees una parte Y luego nos das Otra más En donde nos da Una solución ¿No? Podemos empezar A callar Eso que se va Despertando ¿Tiene algún Seguimiento El libro? ¿Está Conformado? Está conformado En cuatro apartados Ajá Y el pronunciamiento Es que vaya Desde acercarnos A nosotros Acercarnos A lo femenino Acercarnos A lo masculino Y acercarnos A una integración De estas fuerzas Que nos habitan Y nos mueven Sí, sí Tiene una estructura Pensada Para Para profundizar Ok Y sí Mira la pregunta ¿Tienes Algo ya preparado Para Para Los terapeutas Y poder Desarrollar Más Este método Que Que tú Lo tienes Lo nato ¿Algún taller? Mira De hecho Los libros De poesía Son Un derivado Un fruto De El aspecto Psicoterapéutico Hay otro libro Que se va A cocinar En este año Que ya Está terminando La corrección De estilo Y se llama Caminar con el alma En la tierra En este libro Está la parte Psicológica Psicoterapéutica De un viaje Largo Que he estado Haciendo Y que ahí Está más Estructurado Tanto para Psicoterapeutas Psicólogos Y como para Personas que quieran Ahondar en su alma La propuesta De ese libro Es establecer No una relación Únicamente con el corazón Sino con el alma ¿De qué? Y es un libro Les anuncio Es un libro Donde son tres libros Realmente Es un libro Para poder establecer Relación con el alma Establecer una relación Psicológicamente hablando Con la tierra Y también establecer Y también establecer una relación Con una búsqueda Epistemológica De sentido Epistemofílica Que tenemos nosotros De conocimiento Y un conocimiento Amoroso Entonces Aquí está La parte Poética La narrativa Poética Y en el otro libro Que va a aparecer También este año Está la parte Más psicológica Y que tiene También su propia Poesía Ok Que ha sido así como Uno Dos Tres Cuatro Y aquí viene Algo Más Resumido De todo este trabajo Sí Y son de los regalos Que tiene La psicología Del trabajo Psicológico Porque tú lo estás comentando O sea Como puede servir A mí de hecho Ya me ha servido Y me sigue sirviendo Porque Mi manera de vio Descodificar Es escribiendo Es haciendo poesía Y haciendo psicología Entonces A través De estos libros Yo vengo Reordenando cosas En mí En mi pensamiento En mi hacer En mi vivir Y bueno La esperanza es que De paso Les pueda servir A otras personas En su búsqueda Sí Claro Es una invitación Sí A hacerlo igual Que tú De alguna manera Encontrarnos Con estas emociones Ahí Sí Ok ¿Qué más nos vas a leer? Porque ya estamos A punto de terminar Y no nos queremos ir Algo Un poquito diferente A lo que hemos venido leyendo Se llama Lo dijo un ángel Vamos a ver Bajó un ángel Y me dijo Que eres el cielo Y yo soy la tierra Página 86 Bajó un ángel Y nos dijo Que en nuestros corazones Crecen flores Y cuando unimos Nuestros cuerpos Se funden nuestros corazones Y nacen jardines Bajó un ángel Y me dijo Que yo sé tocar corazones Y que tú inspiras A abrir los ojos Del corazón Bajó un ángel Y te dijo Que tú eres inmensa Como el cielo Y que sabes sanar A las almas Bajó un ángel Y nos dijo Que la gente Se niega a escuchar La voz de su corazón Y el mensaje De sus guías Nos dijo Que la gente Se siente perdida Que camina Con sus tristezas Por no querer Dialogar con su corazón Y el corazón De las cosas Ay, qué bonito regalo Saber que tú eres el cielo Y que yo soy la tierra Y que juntos somos Un mundo En este pequeño universo Ay, qué bonito Qué bonito Sí, sí Aquí está cielo y tierra Esto en el sentido De que en la pareja Somos complementarios Sí, pues nos están avisando Que es cinco minutos Pero ya veo que tienes otra Tienes que leerla Bien Y se llama Alma Justo Para cerrar con roche de oro Qué lindo, gracias Bien Alma Si te he de tocar Pongo a mi alma En la palma de mis manos Para sentir con el alma De mis manos El alma que cubre tu ser Si te he de besar Pongo a mi alma En los labios Para saborear el sabor De los tuyos Con las almas En la boca Si te he de decir Si te he de nombrar Pongo a mi alma En la voz En mis palabras En mis pausas Hasta llegar Hasta donde estás Hasta alcanzar tus sonidos Hasta apagar tus silencios Hasta fundirme En tus callados latidos Si te he de acompañar Pongo a mi alma Junto a la tuya Para hacernos humo Fuego Una sola flama Sí, alma Encendida Así Con la flama Cercana Ok Ay, qué bonito Para cerrar Muchas gracias Por recordar Que también me llamo Alma Sí, qué nombre Como influyen Nuestros nombres Importante Cuando Yo reconozco Esta parte de alma Me encantaba siempre De llamarme alma Pero cuando llego A constelaciones Fue así Ay, con razón No, o sea Pero sí Es que el alma Es el alma Y tú le escribes Al alma Le escribes al corazón Le escribes al cielo Y le escribes a la tierra Además Aquí lo veo Pues Muchísimas gracias Por el regalo El regalo La profundidad Del corazón Psicopoesía José Arnulfo Martínez Flores Ustedes pueden localizarlo Este Y buscar En Facebook José Arnulfo Martínez Flores O al 22 21 89 40 39 Ok, entonces Bueno, para quien Estén interesados En adquirir este libro A veces están en algunas Librerías Pero bueno, tú ya nos estarás Informando Próximamente ¿Puedo decir el nombre? Claro Librería León En el centro En el centro, además Está por San Agustín Aquí en Puebla En la 3 y la 3 Y bueno, para los que no están En Puebla Bueno, pues comuniquense Ya veremos la forma Ah, sí Correo normal o paquetería Y los hacemos llegar Y llegan porque llegan Sí Pues muchísimas gracias Por haber estado acá Con nosotros Espero que no sea la En este año No sea la única Vez que vienes acá Yo sé que estás muy ocupado Pero pues ya habrá algún otro Con gusto Y bueno, igual los traemos acá todos Y los formamos Y nos vas platicando un poco más De estas obras que has tenido Sí, sí, sí Ahí vamos viendo qué más Este Y bueno Pues también gracias a ti Y a tu familia Que sé que están haciendo un equipo Tu esposa, tu hija Están ustedes como familia Y están en esto Y van caminando juntos Así es Pues muchas felicidades Por tu éxito Por tu crecimiento Y por lo que compartes Con todos nosotros Es un gusto Gracias Y pues gracias a ustedes Que están pendientes De este programa Programa Que pues nos Nos invita A que desenredemos Enredemos esa madeja Que encontremos El hilito De aquello que nos está Ahí atorando Que no nos hace fluir ¿Verdad? Poder empezar Hay que desenredar la madeja Hay que desenredar la madeja Sí, lean por favor Léanlo Porque sí ayuda A desenredar esa madeja Para desenredarnos más En nuestra madeja Así es Y pues les recuerdo Les hago la invitación Todos los miércoles Tenemos constelaciones familiares Grupo de constelaciones familiares En 6 Oriente número 3 Interior 4 Es el centro Centro histórico La calle de los dulces Y pues no paramos Incluso mañana Nosotros trabajaremos Por la tarde Ya que en el día Está el desfile Y bueno Hay algunas cosas Pero en la tarde De 4.30 A 7.30 Y estaremos trabajando Con nuestros temas De constelaciones familiares Comuníquense Yo soy Almalicia Sánchez 22 23 22 22 23 22 12 81 Ya estoy cambiando De teléfono Y bueno Ya saben Aquí también en cabinas Los teléfonos Son Es el 249 4602 Y el whatsapp 22 2206 6120 Estamos en Citlaltepet Número 4 Colonia La Paz Esto es Hom Radio Pues los espero Para la próxima semana Con más de Desenredando la Madeja Gracias 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 Y gracias De veras Muchísimas gracias Por haber estado Acá con nosotros Y este Yo creo que ya nos Ya 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 nos salimos De la De la No No Seguimos Platicando Gracias Muchísimas a www.almaricia.com www.almaricia.com